Este año aspiramos, aspiramos lo mismo, o sea, a trabajar duro, para muchos hay jugadores desconocidos, que para mí no, lo conozco, pero que no han tenido esa confianza de ser titular, pero que hoy por hoy, bueno, llegan a una institución que lo necesita y que ellos no pueden seguir siendo acompañantes. Este es un compromiso que cada uno de ellos tiene que asumir. Entonces, para tú llegar allá a una selección necesita una oportunidad y bueno, acá la van a tener y que aspiramos a estar allá arriba. Para eso ellos tienen que asumir esa responsabilidad y estoy seguro que la van a asumir porque han trabajado duro y para nosotros estar arriba tenemos que tener sacrificio, humildad y creer, y creer y estar convencido de lo que está haciendo. Siempre lo he dicho, no me quisiera ir del espor hasta no sacar a este equipo campeón. Tengo muchísimas cosas que agradecerle, hay muchísimas personas aquí a las que le llevo mucho de lo que es Camilo Ramírez hoy. Y bueno, estoy muy contento nuevamente de haber renovado con el equipo por dos temporadas más. Estoy completamente seguro de que este puede ser el año para el equipo, de que hay jugadores para hacerlo, de que hay un cuerpo técnico que está en material y bueno, está en las mejores manos, que es el profesor San Vicente y seguramente a final de temporada estaremos hablando nuevamente y cumpliendo objetivos, que es lo que el equipo quiere. Nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien, de luchar por un objetivo que es lograr el campeonato. El año pasado estuvimos a casi nada de lograrlo, por una u otra razón no se pudo, pero bueno, seguimos trabajando para que las cosas vayan funcionando, vayan mejorando y este año vamos a tratar de que las cosas salgan bien, de hacerlo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y poder llegar al objetivo que nos plantea. Nosotros sabemos que estamos en deuda con nuestra sede social, sabemos que no somos un club de fútbol completo sin la sede social. Sabemos que nuestro primordial objetivo hoy es tener una sede social, tener un sitio donde estar, un sitio propio donde entrenar. Siempre en Caracas es muy difícil, en localidades para entrenar y nosotros cuando tengamos esa sede sí vamos a ser realmente un club de fútbol.